Para nosotros ha sido muy importante el esfuerzo que hemos hecho en materia de capacitación, en materia de formación inicial. En esta ocasión estamos muy agradecidos porque estamos contando con la participación de todos los líderes de proyecto de los modelos Cosmos y eso va a favorecer la coordinación en materia de operación policial de nuestros policías. En este sentido, sabemos que la coordinación ha sido y será siempre un factor fundamental para la operación en materia de seguridad. Y por eso agradecemos que SECAFIS de manera continua esté trabajando con nosotros en esta ocasión con nuestros alumnos que están por regresar del curso de formación inicial. Hemos tenido una estrecha participación con los moderadores de Cosmos y en lo particular en esta secretaría tenemos a 13 instructores certificados y acreditados en materia de primer respondiente, que son los que están a cargo de la capacitación de nuestros alumnos del técnico superior universitario en Policía Preventiva Municipal. La coordinación también se ha traducido en que en este momento parte de nuestros instructores estén participando con SECAFIS en la capacitación de policías de otros municipios, como lo son el Marqués Corregidora y Tequisquiapan en su momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!